Música Ay, 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 mi corazón, ay, 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 mi corazón Como de repente me tendría por qué, por qué, por qué te fuiste Si era mi era mi amor, si no te acerques de todo, si no te acerques Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Y me ha creído, soy una más de tu poder Mal y tu día y el viento de mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Y me tendría por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Si era mi vida, mi amor, si no serás el dueño de tu visitito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te acerques de todo, si no te fuiste Mal y tu día y el viento de mi corazón Así ¡Ay, ay, 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 ay! Tu boca supe y sí a cerrar de ti Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada de ser Aunque me hacen mal, te quiero a ti Mi corazón está llanando Y lo que crees que es muy duro Acostumbrado a estar conmigo Que no lo ves, yo nunca he estado así Si en casualidad no he llorado No es porque yo te quiero así Te das una cuerda moral Todas las ilusiones para la luna Que se dejan, se dejan, se dejan Y lo que crees que es muy duro Es algo que te ofreceré Que no lo ves, yo nunca he estado así Que no lo ves, no lo ves Que no lo ves, yo nunca he estado así Que no lo ves, no lo ves, yo nunca he estado así Pues yo siempre quiero más de ti No ha cambiado nada de ser Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón está llanando Mi corazón está llanando Y lo hago, no lo ves, no he estado así Que no lo ves, yo nunca he estado así Que no lo ves, yo nunca he estado así Que no lo ves, yo nunca he estado así Y tú te vas, jugando en tu moral, todas las ilusiones, para todas las que se le van a alcanzar, y tú verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional. Y tú te vas, jugando en tu moral, todas las ilusiones, para 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 todas las ¡Gracias! 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 A comer amistad A comer amistad A comer amistad Música Yadid ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.